¿Qué es la gimnasia mental? Y no terminamos de explotar ese potencial. Bueno, vamos a conocer, te parece, a quienes han, en definitiva, llevado adelante el primer gimnasio mental de nuestro país. Nos acompaña, entonces, Débora y Walter Zabiotti. Muy bienvenidos. Y ahora nos van a contar un poco más sobre este asunto de un lugar, además, físico, ¿verdad? Donde ir a entrenar, en definitiva, lo más preciado que tenemos, que es nuestra cabeza, ¿no? Que es nuestra mente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, Soledad. La verdad que sí, el concepto de un local, como decías tú, de un espacio físico, eso ha sido una de las innovaciones que creo que nos ha merecido también un reconocimiento especial. En este momento tenemos muchos apoyos por parte de la ANI, de Uruguay 21, por parte de organizaciones que están valorando lo que se está haciendo, a nivel de crear una innovación como esta, de algo que no es común en nuestro país, pero sí en otros países, y a la vez de que todo sea con un trabajo muy serio de investigación en neurociencias, para que los ejercicios que se hagan sean tan recreativos como serios y formales, digamos. Claro. ¿Qué ocurre al día de hoy con la cantidad de datos y de información que podemos almacenar cada uno de nosotros? Y el tema es que todos sabemos que el potencial que tenemos en el cerebro es mucho más de lo que habitualmente usamos. Y nosotros en el club lo que hacemos precisamente es tratar de ejercitarnos de una manera adecuada para que el cerebro esté potenciado al máximo de tal forma de poder extraer los mejores resultados. En técnicas de pensamiento, en todo lo que tiene que ver con las funciones intelectuales, de atender, de recordar, memoria, todo ese tipo de cosas, que las personas somos tan sensibles a eso, y que muchas veces no lo podemos ayudar. Y que además a veces no estamos lo suficientemente estimulados, porque hay que ver también qué tipo de trabajo hacemos, y muchas veces lo que nos falta también es el estímulo. Y asocio esto además a otra situación real, que es que vivimos muchos más años. Entonces, también prevenir lo que son todas las enfermedades que afectan la mente, en parte muchos de los expertos dicen esto, ejercitarla es fundamental. Es fundamental y además el tema de la prevención pasa por quitar un poco los miedos y por trabajar también sobre nuestras emociones. Si sentimos que nos estamos cuidando, ya por ahí estamos haciendo un buen trabajo. Naturalmente va a haber casos extremos donde una enfermedad llega igual, no deseada, como pasa con lo físico también. Y eso no se puede prevenir. O sea, no podemos pensar que la gimnasia mental es la panacea, porque sería como encontrar curas milagrosas para todas las enfermedades. Pero sí es cierto que hay un trabajo de, digamos, de higiene, de higiene mental, de salud mental, y de actitud, que es una de las cosas más importantes. O sea, la actitud que uno tenga, porque con eso lideras una cantidad de cosas de tus pensamientos. Claro. Antes de ir a las demostraciones, estamos ansiosos también de conocer algo de la metodología. Vamos a contar que durante diciembre va a haber sesiones gratuitas para poder invitar a los televidentes. Sí. Están ocurriendo. Sí, exactamente. Están ocurriendo. Ya desde la semana pasada, todos los días, de lunes a jueves. En la calle San José, ¿verdad? En la calle San José, donde estamos nosotros. Allí frente al ángulo, a pocos metros de la salida de la intendencia, San José 1413. Allí tenemos talleres todos los días, de lunes a jueves. Entonces, esta semana, que es lo que todavía nos está quedando por delante, hoy martes y el jueves a la hora 19. Y mañana miércoles, para los que no pueden venir en la tarde, que puedan venir en la mañana a las 10 de la mañana. Allí hay sesiones de gimnasia mental, un taller de una hora aproximadamente, totalmente gratuito. Bien. ¿Estamos hablando siempre de personas, digamos, a partir de determinada edad? ¿O también se apunta a los jóvenes, porque hablábamos del estímulo también, ¿no? A buscar también estímulos, igual, aunque sean, no sé, personas de 20, 30, 40. En general, el club está pensado para adultos. A partir de los 40, 50 años, que es un poco la edad donde las personas están más tendientes a querer empezar a cuidarse. Sin duda que sí, hay propuestas que son también más recreativas para gente más joven. Pero el foco nuestro está puesto de los 40 años para arriba y hasta cualquier edad. Y luego hay propuestas muy variadas, como decíamos, independientes y puntuales. Para estudiantes, con técnicas de estudio específicas, para adultos que tengan algún tipo de dificultad, no sé, para otros casos. Sí, atención a domicilio, personas que pueden llegar con una dificultad puntual, que quieren entrenar algún aspecto en particular. A nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel recreativo. O sea, la gimnasia mental, como la gimnasia física, tiene mucho de esa aplicación. ¿Y la memoria se puede entrenar? Absolutamente. Porque viste que siempre decimos, claro, nosotros tenemos eso del exceso de información permanente, ¿no? Pero siempre yo lo que le envidio a las personas mayores que uno es esa capacidad que tienen de recordar, de recordar su infancia, de recordar... Ahí hay un factor afectivo que es importantísimo. Recordamos lo que nos interesa, lo que nos impactó, lo que nos llega desde las emociones también. Y no recordamos, o justamente tenemos más dificultad para aquellas cosas que no están en la parte de lo que nos puede interesar. Pero sí, hay técnicas específicas, por supuesto muy probadas, muy reconocidas, que se aprenden como se aprende a hacer una operación, una suma o una resta. Claro, imagino que el que las personas puedan reencontrarse con ese potencial propio, debe impactar primero, antes que el buen desempeño de la memoria, en la autoestima. Porque es corroborar que, digamos, todo eso está allí, funcionando y a pleno. La metodología nuestra se llama Inteligentes Todos, porque desde hace muchos años, más de 20 años, con Walter, cuando empezamos a trabajar juntos, cuando escribimos nuestro primer libro, cuando presentamos las primeras investigaciones que se estaban haciendo, todo apuntaba a hablar de esa genialidad que sin duda tenemos todos. Que la vida, que el estrés, que el cansancio, que la sobreinformación te la va aplastando. Pero apenas uno empieza a hacer gimnasia mental, una de las cosas principales es notar que podés. Y la alegría que te da eso mismo, Cristian, que decías tú, de sentir que, a qué bien que puedo hacerlo. ¿Qué te parece si lo sentimos? Sí, vamos a practicar. A ver qué bien que puedo hacerlo. Pero además, como hermanos, qué increíble que tuvieran también la misma inquietud, ¿no? ¿Surge por algún tema personal o...? En realidad, tal vez sí, digo, nosotros provenimos de una familia muy lúdica. Tanto mi padre como mi madre permanentemente estaban con juegos, eran padres que les gustaba jugar con nosotros. Tal vez que de alguna manera nos inculcaron eso. Somos descendientes de italianos también, eso, viste, que tiene, capaz que tiene todo algo que ver. Pero indudablemente el estímulo principal viene a partir de la carrera de ella, que es docente, cuando tenía que transmitir enseñanzas y veía que había determinadas dificultades en los alumnos, en los niños, porque es maestra de primaria, bueno, ver de qué manera se podía abordar eso. Y a partir de allí fue que se fue desarrollando este método que llegó hasta los adultos como una forma de poder aprender mejor, de aprender más fácil y de aprender otras cosas. Y muy importante lo que decías tú, Cristian, cuando uno se siente mejor intelectualmente, cuando se siente más potente, también se siente mejor emocionalmente. Y esa es la gran diferencia del método nuestro con cualquier otro tipo de ejercitación, que hagas palabras cruzadas en tu casa o que juegues en internet con los programas esos que hay para ejercitarte. Todos esos te ejercitan bien, pero el programa nuestro, por ser presencial y por ser socializador y recreativo, claro, socializador también, que eso es tan importante, ¿no? Y eso nos importa emocionalmente una cuota muy importante. Bueno, a ver, veamos alguno de los ejercicios. Bueno, a ejercitarse, señores. En realidad la gimnasia mental se puede hacer hablando, ¿no? Yo te puedo preguntar, bueno, a ver, no sé, Soledad, le tiré a tu nombre de atrás para adelante y arrancamos. Sí, sí, a mí me costarían todos los ejercicios. Bueno, bueno, ¿lo vas a hacer? No, 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 era un ejemplo. Ah, bueno. No, no, dadelos, dadelos. La tenía pensada. Que se puede hacer con Cristian también, ¿no? Sí, cómo no. La tenía pensada. Pero también utilizamos materiales que sean recreativos, tableros, fichas, naipes, dados, o sea, cosas que puedan, cosas como las que trajimos por acá para mostrarles, por ejemplo. A ver. Entonces, bueno, no sé. No, la idea es mostrar igual, explicar. Mirá, por ejemplo, con... Elegite uno. Hacé un ejercicio. No, no, no. Ya veo que está la idea. No, no, no. El miedo a exponerse es grande. El miedo a exponerse es grande. ¿Qué querés? No sé. Yo me desconcentro. Yo soy muy visual. Dale. Ahí, agárrate una. Agarro una. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Perfecto, agarré esta. ¿Qué te gustan? ¿Números o letras? Me gustan letras. Mostralo. ¿Qué tenemos? Tengo aquí... ¿Qué tenemos? ¿Qué salió? Un arbolito. Muy bien. Entonces, tenemos un arbolito. Vamos a hacer un ejercicio con palabras. Por ejemplo, una palabra que empiece con cada una de las letras de árbol. Perfecto. Análisis. Alimaña. No, no. Una con cada una de las letras de árbol. Claro, con R. Análisis, ratón, bola, olla y luca. ¿Cuál dijo con R? Ratón. Ah, bien. Muy bien. Ratón igual que árbol son elementos de la naturaleza, por decir una cosa. Entonces, vamos a pensar, ¿qué otros elementos de la naturaleza podrían empezar con L, que era una de las letras finales de acá? Claro. Elementos de la naturaleza con L. ¿Luciérnaga? Luz, no sé. La luna, los vidrios, la laguna, el rago. ¿Cómo hace gimnasia? Es impresionante. Está ejercitada esa mujer. Es el que está se veinte abdominales adelante. ¿Por qué nos interesa estimular la fluidez verbal? Porque eso hace que vos después puedas tener un pensamiento también más focalizado. No, y además te saca un poco de esa rutina, ¿no? De eso de estar como permanentemente apelando a los mismos lugares y como que de golpe te amplía ese panorama. Entonces, estás trabajando con algo que no sabes lo que te viene, que te animás a exponerte, que el entrenador, tanto Walter o yo o alguno de nuestros entrenadores, siempre va a ser condescendiente con que la propuesta sea adecuada porque la idea es divertirse. Pero sigamos contando un poco los juegos. Nosotros hablamos de diversión inteligente. Por ejemplo, ¿con las cartas qué hacen? A vos te gustan los números. Bueno, bárbaro, vamos a sacar una carta. Si quisiéramos hacer un ejercicio de fluidez verbal como hicimos con ese, de pronto yo te podría decir, bueno, vamos a decir seis cosas que se puedan tomar en una copa. Yo te ayudo. Bárbaro. No, pero vamos a sacar otro, vamos a ver otro. No, no, pero es para entenderlo. Y con esto decimos, bueno, un haz de espada. Entonces vamos a pensar en personajes míticos que hayan usado. Con la espada. De chines, muy bien. Lucas Skywalker. Entonces después tenemos los números y decimos, bueno, con estas dos cartas, nosotros somos cuatro. Cuatro personas en este momento acá. Pero tenemos un seis y un uno. Con un seis y un uno, haciendo operaciones, ¿podremos llegar rápido a un cuatro? ¿Qué operaciones hacemos? ¿Qué operaciones hacemos? ¡Cri, cri, 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 cri! Corre, hace la prueba. No, 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 yo me pierdo por eso, no presto atención. A ver, y contame lo de la caja que tenés ahí. ¿Qué pensaste? Contame lo de la caja. ¿Restamos? Pero estamos, seis menos uno, cinco, cinco menos uno, cuatro y ya llegamos. O sea, de pronto el poder ver los números de una sola cifra. Y con operaciones sencillas como son la suma y la resta, aunque les parezca a ustedes mentira, es una de las recientes investigaciones de lo que puede generar a nivel de circulación y de irrigación sanguina en tu cerebro. Buscar de dos números llegar a uno cualquiera con sumas y restas y... De hecho hay países que están invirtiendo en gimnasios mentales. Absolutamente, absolutamente, por eso a nosotros nos importa difundir esta propuesta que es lúdica, es recreativa, pero es muy seria y está muy sustentada en la parte de las investigaciones. Lo lúdico es muy serio. Igual mostrame a ver la que yo que me dio. ¿Qué curiosidad? A ver. ¿Esa quiere saber? ¿Qué curiosidad? ¿Qué divertido? La conozco, la conozco, la conozco, la conozco. ¿Qué es lo que te lo llevas en las vacaciones? Primero te dice no, mejor no y después ya te da, quiero jugar. Quiero chiveo. No, quiero ver, quiero chivear. Me parece genial esto. Y también porque todo esto es la parte de la motricidad, la parte de los juegos de todo tipo que se pueden hacer. O sea, cada juego de estos está apuntado, está pensado para desarrollar distintas funciones intelectuales. Tomás dos tarjetas cualquiera, no sé, una de acá, ¿dónde quieres? No, no, para ver, para ver, solo para ver, pero exponerse. ¿Qué salieron? No, no es por exponerse, estamos en un programa de TV. ¿Qué salió? Un sombrero y un sombrero, ¿te lo muestro? Sí, un sombrero y un ramo de flores. ¿En qué se podrán parecer un sombrero y un ramo de flores? La protagonista de mi bella dama, que era florista. Los dos elementos que usaba la protagonista de la bella dama. Ahí hubo una relación afectiva, sin duda, una cosa que fue emocional, porque a vos te trajo los recuerdos de esa linda cosa. Hubo un tema de memoria, porque vos te acordaste de esa película. Y además hubo un trabajo intelectual muy rápido, que es automático, que no te diste cuenta, donde tu cerebro dijo, ¿dónde tengo registrados recuerdos de sombreros? ¿Dónde tengo registrados sombreros de flores? ¿Y cómo los combino? La asociación. Exacto. Entonces, cada ejercicio tiene atrás una o más de las funciones que estamos trabajando con el pensamiento. Pero se presentan de una manera así, ágil, dinámica. Está, me encantó, me encantó. Entonces, uno puede anotarse y directamente tiene horarios de talleres y demás. Sí, el club está abierto todo el día, como cualquier club, donde la gente va, se toma su café, se encuentra con los amigos. Pueden hacer actividades individuales, como si fuera la sala de musculación de un lugar. Pueden hacer actividades grupales, de a dos o tres, como quieran. Hay horarios fijos para clases específicas, cada uno de nosotros tenemos una cantidad de horarios. Pero además, en este momento, las sesiones son gratuitas, estamos tratando de que las personas quieran conocernos, de promover. Y durante todo enero y todo febrero también vamos a estar abiertos en horarios amplios, de 9 a 20 horas, porque las horas pico es donde van las puntas, digamos, es donde la gente con el fresquito va a tener más ganas de salir. Así que, bueno, todo enero y todo febrero los esperamos para que puedan hacer lo que quieran venir a ver hoy. Muy interesante. Todo el jueves a las 19 o mañana a las 10. Y este verano no está en el club. Este verano no está en el club. Muchas gracias, Walter, Débora. Un placer. Gracias por la visita. Y los esperamos. Muy bien. Y los esperamos a ustedes también. ¿Cómo no?